La pasemos de la mejor manera, tanto nosotros aquí trabajando como que estamos aquí en la Peña del Quincho para mostrar a través de la parte de las ideas lo que es la Peña organizada por la familia pagallana, así que vamos a comenzar la transmisión en esto que es la Peña del Quincho aquí en San José. Nosotros queremos arrancar de una manera tradicional, porque es tan tradicional que es San José Feliciano y también no es lo que vamos a hacer, que es el saludo del propietario, del dueño de casa, que hoy nos vuelve a recibir y nos vuelve a dar las gracias. Así que lo vamos a invitar a él y lo vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso y darle las gracias por ser el motor y por ser el incentivo para todo esto, para ambos, para Blanca, para Pimpo, a ellos el saludo. Venga Claudio. Buenas noches a todos, espero que la estén pasando lindo. Y bueno, por ahí no quiero hablar tanto, pero la verdad que me obliga a hacer un agradecimiento a todos ustedes y un gran aplauso para ustedes mismos que han venido a concurrir acá en el Quincho. Un gran aplauso para ustedes mismos. En primer lugar, siempre agradezco a Dios que nos da la voluntad y la fuerza para hacer estas cositas en este rincón criollo para que no se pierda nuestra costumbre. Así que muy agradecido y también quiero agradecer especialmente a mi familia que me acompaña, todos, del más chico al más grande está trabajando hoy. Así que un agradecimiento hacia todos ellos. Y también en especial a los músicos. Hoy tenemos una cartelera de primer nivel, gracias a Dios, gracias a los músicos que tienen la sensibilidad y por ahí uno le pelea el precio porque somos poco y hoy están todas las cosas caras. Pero gracias a ellos hoy pueden ustedes disfrutar. En primer lugar va a estar Pacundo Díaz y Pajarito Silvestre. Y en segundo lugar, Francisco Cuesta. Agradecerle también a Francisco por lo que puso para poder venir. A la familia López que hizo lo posible para que hoy estén acá ellos. Así que un agradecimiento grande. Y bueno, vení Blanca a agradecerle acá a Blanca que es el pilar de todo. Así que bueno, espero que sepan comprender. Sepan comprender, no tenemos un lugar ideal. A veces queremos estar en otro lado y nos tocó un lugar que no es muy lindo o se ve... Pero tienen que ponerle buena onda y a salir adelante todo. A pasarla bien. Divertirse. No le mezquinen el aplauso ni se apucan. Lista, no es cierto. Gracias. A la única que no le pelea a la Blanca nomás vos, porque a lo otro todo el precio nomás. DF, sonido e iluminación, trabajando el señor Dani Flores para nosotros. Es un placer estar acá. Un aplauso para Dani que va a estar haciendo todo el sonido para estas bandas. Y a través de las imágenes, comenten, agarren su teléfono, comenten, mándenle un mensajito a sus familiares que están lejos a través de la página de Facebook de Ideas y Servicios. Está transmitiendo en vivo. Ideas y Servicios para la página de Facebook, para la página de Instagram también. Ahí vamos a seguir todas las novedades y todos los artistas nos van a ver allí. Un aplauso también reconocido para Lelo, para Silvina que esta noche también le ponen un poquito de ganas para trabajar y para que eso también sea el complemento especial de todo el mundo. Los músicos que llegan a este imaginario escenario, conocido él y Zá, no hace falta presentación. Con su arma mortal allí entre los brazos. Pacarito Silvestre, un aplauso grande para él. Gracias por volver, por estar aquí nuevamente junto a este músico, junto a este artista, a este cantor del monte, a este señor que le ha puesto la letra a tantas verdades y a tantas otras palabras que muchos se animan a quedarse callados. Pero él, él con su voz, con su guitarra y con su temple, él le va poniendo también el corazón y le va poniendo su alma a cada interpretación que realiza. No necesita mucha presentación porque es un amigo de todos y ustedes lo ven cuando él anda por aquí, por el pueblo, dándose una vuelta y también con su guitarra cuesta como a él le gusta andar. Bienvenido a la noche de la Peña del Quincho, aquí está con todos ustedes, recibámoslo como se merece, ¡Facundo Díaz! Estamos en la Peña del Quincho, aquí en San José de Feliciano, primero el artista previsto para esta noche, el día sábado. Excelente clima, Facundo Díaz de la Ciudad Federal, acompañado por Pajaritos y Luis de Entroche para hacer el punto de pie inicial de la Peña del Quincho. Completo como cada vez que hay la convocatoria de Blanca, Claudio y toda la familia Magallanes, aquí Muchachodi en San José de Feliciano. Estamos en la avenida Circunvalación de San José de Feliciano, este es Parrillo de Comodero del Quincho, una de las peñas. Ya es una linda realidad esta iniciativa, este espacio que ha generado PIN por un tiempo a esta parte. Bueno, nosotros como medio de comunicación, como productora de contenido, agradecido también a ellos por la confianza una vez más en nuestra productora para llevar adelante o a través de nuestras redes sociales lo que sucede aquí entonces en el Quincho. Ahí está Facundo, más luego vendrá la actuación de Francisco Cuesta, bueno, ahí también lo vas a poder ver a través de las ideas. Como decía el presentador, Walter Vallejo, podés dejar tu comentario, tu opinión a través de la transmisión en vivo, sino nuestro número es 345-845-1155. Y estamos con Facundo, ya están ultimando los detalles la gente del sonido y arranca nomás la música. Facundo, ya están ultimando los detalles la gente del incluyente la gente del cañón y las peñas. ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! 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 Bueno, ni bien se puso en venta las anticipadas para esta peña La gente ha respondido Y ha comprado las anticipadas Así que ni bien salió la propuesta del quincho con estos músicos Han sido costada todas las mesas, todo lo dispuesto para esta peña Arranca nomás la música Hola dos, buenas noches a todos Buen provecho Qué lindo che Qué lindo que nos encuentre en invierno así bien cobijado hermano Nosotros muy despacito Así como tímidamente Ajustando algunas cositas acá Avinistarla esta así Dos Y quiero dar un aplauso grande A los muchachos del sonido que son de primera como siempre Por favor La humedad y el frío ha hecho sus cositas con nuestras cuerdas Decía así que despacito ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si el árbol fue una semilla Si el río fue un manantial Si una uva nuestro vino y una espiga nuestro pan Se puede poner un poco y otro poco y otro más Y hacer juntos desde abajo Si sacamos para afuera cada cual nuestra verdad Y la hacemos compañera de la que están los demás Una chispa y otra chispa Hacen llama y llamarada Y una fogata que nada Ni nadie la ha de apagar ¡Gracias! 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 Bellos recuerdos invaden mi alma, mi mente vibra en un cantar Soñando siempre la dulce calma de aquellos pagos del litoral Cuántos días lloró suelo querido y hasta parece que oigo al final De los fortales y los primeros rondando siempre aquel lugar Flores hermosas cubren mi tierra, pues era un sierra tontora De mil hechizos que dio natura, la esencia pura del litoral Vivo llorando aquella tarde cuando en mi marzo solía cantar Con mi guitarra mientras cantaré unos amargos solía de mar Los días domingos muy tempranito tienen brillado mi pangaré Para otros vagos al troquecito, pues silbamos los llamaré Flores hermosas cubren mi tierra, pues ella encierra todo un caudal De mil hechizos que dio natura, la esencia pura del litoral De mil hechizos que dio natura, la esencia pura del litoral De mil hechizos que dio natura y hasta parece que oigo al final Si no me hubieses fijado en mí, si todo el paisaje no hubiese estado en flor, tal vez que este canto que hoy llegara hasta ti, sería sólo un trino sin dueña ni fin. Si no tuviera este corazón, que busca tu río de amor, tal vez nunca hubiese podido sentirme, que ibas a ser mía antes de partir. Y cuando voy por el viejo sendero, el monte entero me habla de vos, como si se hubiese quedado tu aroma, el bebido del néctar de cada flor. El aroma guardó en sus entrañas, las brisas tempranas del monte en su piel, o en la primavera doliente de celos, limpió el invierno y floreció el monte. Música Agudas espinas surpodían tu miel El rocío fresco en tu sonrisa tierna De ángel y hembra procuro veré El azul del cielo fundió en tu mirada La filosa daga que hirió a ese cantor Y amanzó en tu pelo nariz de ternura Pisados de luna pintado de sol Flor tempranera que siento en el alma Promisa temprana que roja tu piel Suspiras del monte que me lleva al viento Con esconderlos para amanecer Mi flor tempranera te siento en el alma Flor tempranera que roja tu piel Suspiras del monte que me lleva al viento Y flores cuando eres tú Cada amanecer Gracias hermano ¡Eso que era! Bueno ¿Cómo están Che? Bien Qué bueno Cuánto me alegro Nosotros también Contentos de venir un rato más A compartir con todos ustedes Noche de cena Noche de peña Noche de hermanos Noche de vino hermano Eso ¿Sí? Hay unos cuantos Caras conocidas Bonitamente Me encanta verlos a todos Y Vamos a tratar de continuar Nosotros traemos algunos mensajes Del medio del monte De donde venimos Espero que sea de su agrado Tiene mucho corazón Tiene Un humilde mensaje de corazón Vamos a continuar Vamos a continuar el pájaro ¿Ya? ¿Quiénes? ¡Quiénes por ti! 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 ¡Gracias! 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 ¿Les gustan las tres cruces y las cuatro bocas que hay en camino? ¡Cántelos, eh! ¡Gracias! 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 En las cuatro bocas que aquel camino por mal cruzarse con el Real A un lado está clavada la cruz sagrada de mi Taitán Y junto a ella un torniquete la cruz violano hasta agotar Cada tremazo de alambrado media caída la decapada Para una fiesta de día patrio con veinticinco de mayo fue ¡Gracias! ¡Gracias! En las cuatro bocas en el bolito de los José ¡Gracias! 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 Una cosa es llegar y daza no, cuando acompañan a la cordón, de su risa bolsa , con qui alejaba mi corazón Entonces llora mi cuelle y en su sonido quiere decir Si no hay niña oigo la strada que me crepe hasta morir Oye, porque soy muy triste, recuerdo nuestros amores O acaso porque tus besos alejaron mis dolores Lo cierto es que no te olvido, sos mi frenta más querida Si no he venido a este pago, a que te deje mi vida ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venías rechichando la noche por el camino del monte Se hacía duro el llegar A lo lejos, avizoraba tu alma que brillaba en un lucero En la inmensa sanidad La luz en la espesura de la noche alentaba a este pobre corazón Porque a veces el secreto del camino atentaba con robarme la ilusión Un lucero parecido a la esperanza, la creencia donde haría nuestro amor De semanas de morir, vente a tu brazo, no llaman y buscaba un barcelón Reguas de montes, ojos y de emoción, tus ojos brillan en la oscura inmensidad Regreso al pago, la voy sintiendo, la flor del beso que quedó el cuento Porque el arte voy siguiendo en el respeto, ese lucero que ilumina más que el sol Se llama amor, tiene tu voz, tiene tus besos, tu caricias, tu calor Se llama amor, tiene tu voz, tiene tus besos, tu caricias, tu calor Palma, palma, vente a ti Palma, palma, vente a ti por mi corazón, porque a veces el repello del camino atentaba con robarme la ilusión. Un lucero parecido a la esperanza, la creencia donde vida era nuestro amor. Esas ganas de morirme entre sus brazos, esmoleaban mi montado marchador. Los ojos brillan en la oscura inmensidad. Regreso al pago, ya voy sintiendo la flor del beso que quedó en tu ventana. Por quererte voy siguiendo en el repecho, ese lucero que ilumina más que el sol. Se llama amor, tiene tu voz, tiene tus besos, tu caricia, tu calor. Se llama amor, tiene tu voz, tiene tus besos, tu caricia, tu calor. Se llama amor, tiene tu voz, tiene tus besos, tu caricia, tu caricia, tu caricia, tu caricia, tu caricia, tu caricia, tu caricia. ¡Gracias! 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 Acepté la invitación que hace muy poco me hicieron, para hablar según dijeron de la desorientación. Dejé el lejano rincón donde vivo entre los montes Y sin hacerme a mucho aponte me embarqué a la capital Mientras quedaba un sorzal cantando en el horizonte En la reunión un señor me preguntó qué pensaba De aquellos niños que andaban sin rumbo, sin sueño y amor Yo contesté con dolor, los he visto diariamente A esos que piden y son mandados Por padres malhumorados y de todo amor Tendríamos que pensar primero nosotros mismos Si al borde de los abismos también supimos estar Tratar de dejar atrás un poco el palaverío Y empezar con muchos brillos a despertar la conciencia Para que tanta presencia se salve del desbarco La juventud marginada La que no tiene cabida A la que llaman perdida Le niegan hasta la nada Quieren jugar la cambiada los que hacen las donaciones Para las instituciones de raíces extranjeras Vea Feliciano Que hermosa manera de repartir los millones Habiendo en nuestra nación Tantos altos funcionarios No piensan Que es necesario fomentar la educación Darle principio y razón Al maestro Al profesor Construir un tiempo mejor con sólidos edificios En la unión y el sacrificio La esperanza rasuró De a poco se fue raleando la reunión que les decía Yo pensé Y si daría una respuesta cantando Pero como iba quedando tan solo en esa ocasión Pensé Desorientación es la que hoy tengo yo Y estoy quedando sin voz por dar una explicación Más Una sola persona que lo sentaba escuchando Y me dijo estoy soñando Ya la gente no razona Ya ni este hombre perdona Y a ninguno le interesa Si falta el pan en las mesas de los pobres del planeta Ya ni el dolor se respeta Y está muy solo el terreno Sorprendido me quedé ¿Quién eres? Le dije Mi por piedad Respondió soy la verdad Estoy sola y tengo sed ¿Cómo le dije? ¿Y a usted ninguno la presentó? Lentamente levantó sus ojos entristecidos Dos luceros encendidos de la noche en compresión Se fue caminando lento No quería que se vaya Le grité que de su calle ya no nacen más talentos Le dijo Voy por los vientos y mi hermana libertad A buscar la caridad que hace tiempo se ha perdido Y yo quedé sumergido Y yo quedé sumergido Y yo quedé sumergido En la inmena esa soledad Para mis montes volví Y le conté a los ausales De la humanidad sus males De la humanidad sus males y lo que no conseguí Menos mal que estoy aquí Le dije al monte y al río Pero solamente ansío Lo mejor para mi tierra De tanta llenqueza encierra Y que tiene tanto frío ¿A dónde andarás verdad? Mi pueblo te está esperando Porque ya está imaginando Lo triste de tu orfandad El templo de la igualdad Que siempre te consagró No dejará que tu voz Se apague en ningún momento Porque no bandera al viento El gaucho en sangre borró Son los momentos de fiesta Estos momentos que nos gusta compartir Hermanos Nos gusta compartir Pero también nos gusta decir Algunas cosas hermanos Que por ahí nos gusta también Matizar el fogón Yo sé bien a dónde vengo Yo sé bien con quién hablo Con quién estoy Con quién toco Que ni van a cantar Chamamé del monte Facundo Nos vamos a cantar Chamamé para ustedes Que habla de mi pueblo federal Se lo vamos a dedicar Para ustedes Que son bien montarazes hermanos Métale el pájaro Silvieve ¡Métale el pájaro! Dame un grito bien montielera cuando me pongo a cantar He dejado a mi voz al viento por nombrarte fereal Y la lágrima en la garganta una copla de sangrar Cuando el fuelle a mi de mi alma volvió en polvadera Soy un pago de monte adentro para que lo vea negar Y la estrella de mi hijo es lo santa que yo soy de allá Como auto de mis abuelos que forjaron libertad En tu monte yo te lamento campo ajeno y colonial Música Guarda monte, bota y sombrero a un humilde y borrachón Pero se hace así a un mal pecho que no le entra en corazón En los ojos de esa morena se quemó mi soledad Y en la punta de la sangrera soñará un santo gran ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! Está esperando la oportunidad de cantar para ustedes Ha venido de lejos Nosotros somos por acá, ¿no? Pero muy felices y que Dios los bendiga a todos por estar apoyando Este emprendimiento, primero que quiero felicitarle a los dueños de casa A los cuales vamos a dedicar este aplauso enorme, hermano La blanca, el finjo y la familia Lindo a ustedes Esta de ustedes, gente, porque trae todo el esfuerzo Ellos tienen la consideración de contratar músicos De traerlos para que el pueblo viva Viva una noche hermosa Como esta que estamos viviendo nosotros Ojalá que haya muchos fogones más como este Aquí en este Pau En toda nuestra región Que tiene siempre la brasa encendida Muchas gracias Tenemos la dicha de poder cantar estas canciones Medio humildonas Algunas no las conoce nadie Pero se las traemos para ustedes Que tengan la consideración de tenerlas en su corazón Que es de donde salen Así que estoy muy feliz En nombre de Pajarito Silvestre ¿Tienes más daño, señor? Que no le aplauden a nadie El Paco Diávila, cantor Señores de Federal Mi canción y mi corazón con ustedes Gracias por estar aquí Soy Facundo Díaz Muchísimas gracias a todos Vamos a hacer un par de canciones más Y nos vamos a ir con el corazón lleno De habernos encontrado por aquí Esta es una canción que quedó para siempre En el corazón de todos Desde que mi abuelo era de abuelo Ojalá, señor, me dé la voz Para seguirla cantando siempre Porque me encanta mucho Y en tu baño en el río Para mirar como si un día Era el último recuerdo De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor en el río un día A la playa en el río un día A la playa en fin A la playa en fin Me lo volverás No por arisco no bajo a favor Manantial de besos que a mi pecho se hace Tal vez por ser lucero y camino Es que este bendito sorsal peregrino Que habita en mi pecho Me empuja al destino De volar penoso mi alma Lejos de tu nido Y en tu baño en el río un día Para mirar como si un día Era el último recuerdo De volar como si un día Era el último recuerdo De volar como si un día Se fue yendo despacito Como tu amor perdido Y ya A la playa en fin Me lo volverás Pero yo sé bien Que nunca acabas O de ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando lo comprendí Ella no era mía Gracias hermano Hasta siempre Gracias hermano Hasta siempre Gracias hermano Bien Bien fuerte nuevamente ese aplauso Facundo, yo quiero a ver si me prestás un segundito a través de la transmisión de Ideas y Servicios te mandan muchos saludos para hasta que cumpleaños también me Rosana Almada, Karina Álvarez, Belén Cardoso Marta Zárate, Patricia Arevalo el saludo y el cariño para Pajarito, Facundo y Facundito para Juan Carlos Piacenza también que los está viendo a través de la transmisión y quiere dejarle el saludo para, no solo para vos Facundo sino que también para todos los integrantes del conjunto, para ellos que están siguiendo la transmisión. Muchas gracias a todos gracias hermano querido Pedro por estar siempre en estos eventos culturales por transmitir nuestras canciones vaya a saber donde huele la copta hermano así que felices de corazón muchas gracias, vamos a hacer una más hermano vienen canciones, vienen otras canciones más lindas más aquí tono menor vamos a hacer una más cuatro ocho cuatro diez vamos a ver qué sale vamos a buscar a padre soy un pájaro herido en nostalgia la distancia la distancia me ha vuelto soñador llevo el alma sangrando despedida y un camalote azul de corazón y la muchacha que me quiere si en el fondo saben que no es mejor los de amigos me amaste y los que se amaban eternizan el tiempo de su amor por el río me amaste y por la lluvia vendré a besarte los ojos por el amanecer quiero que lo que haces verdad Dios sea el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí que lo que haces verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me pida muchacha que me quede. Y en el mundo yo sabes que no me voy. Gracias por ver el video. 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 Quiero que al despertar te hace el mundo feliz. Que soñábamos juntos. Y que te prometí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Para mostrarte un ratito. Facu, ¿cómo te va? Vamos a estar en vivo. ¿Cómo te va? Te tomamos las primeras sensaciones después del show. ¿Cómo te va? Gracias por venir nuestro rincón de tradiciones. Bueno, sensaciones de este show con buena repercusión otra vez más. Y no era de esperar menos por parte de la gente feliciana. Gracias, Pedrito. Gracias a todos. ¿Sabes qué? Siempre es un honor volver al pago. El pago que uno adopta como suyo. Este pago yo lo adopto como que es mío. Me gusta siempre volver a cantar canciones así. A sentir lo mismo que sienten ustedes. Esta música nuestra germina. Que la tierra llama. La tierra cobija. La tierra abraza. En un chamamé. Que es nuestra música. Así que felices, hermano. Siempre contento de volver. Muy agradecido. Justamente. La dupla con Pajarito es excelente. Es lo que pide la gente también, ¿no? Gracias, hermano. Sí. Bueno, gracias. Pajaro es un hermano que hace mucho tiempo estamos conjuntos. Formamos los dos. Las Ruedas de Alma de Montiel. Después tuvimos la posibilidad también de hacer canciones. Compartir la autoría de algunas canciones. Y la verdad que es un honor siempre. Tenerlo a mi lado. Del lado de mi corazón. Con su fuelle que nunca falla. Además, ya los grandes escenarios que has estado. Y seguramente vas a estar también. La intimidad en un lugar como el quincho. Te da cierta sensación de emotividad también, ¿no? Facundo. Sí, hermano. Esto se siente como alrededor de la mesa en mi casa. Así que me siento muy feliz. Siempre agradecido con Pimpo y con Blanca que hacen que estos eventos sean más grandes todavía. Porque apuestan, siguen apostando a nuestra música. Y la gente les responde porque significa mucho eso. Con los manjares que ellos siempre presentan. Con la humildad y con el cariño que siempre nos reciben. Es digno de rescatar y de invitarles a toda la gente que por ahí no ha tenido la oportunidad de venir a estos lugares que vengan. Que vengan. Que siempre hay un corazón gigante para abrazarlos. Un pabellón celeste y blanco para acompañarlos. Salud para todos, hermano. Que tengan buen año. Ojalá que nos veamos pronto. Si Dios quiere. Pedrito. Siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Junto, buena vida para vos. Gracias por tu tiempo. Gracias, hermano. Un abrazo a todos. Pasándose la voz del cantor de los Montes. Junto Díaz, cantado en el Quincho. Lo viste a través de la página de ideas. Estamos a la vuelta en un ratito nomás para mostrarte lo que es la actuación de Francisco Cuesta. Queda algo todavía aquí en el Quincho. Así que lo vamos a ver a través de la página de ideas. Gracias a todos los que he estado dejando el mensajito, como te digo. Bueno, puedes sumarte. También cortamos nosotros. Organizamos las cositas y ya venimos con la transmisión en vivo de Francisco Cuesta aquí en el Quincho, de San José de Fericiano.